oración a santa marta 29 de julio o dulce jesús santa marta vivía en betania con su hermano y hermana santos lázaro y maría ella atendió tus necesidades físicas mientras que tú descansabas en la compañía de buenos amigos le pido que ore por mi don de la hospitalidad enséñame señor cómo dar la bienvenida sincera a amigos familiares y extraños aumenta en mí el mismo respeto para ellos como el que te daría a ti si tú te parecieras en persona ayúdame a inventarme a ti a mi casa a través de las decisiones que tomo al ver programas de televisión en conversaciones con los demás y en el tipo de chistes que cuento o escucho dame un santo espíritu de hospitalidad santa marta ruega por mí amén pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga